Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el lema Somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio, a través del destacamento militar sur y del quinto comando militar regional, del 21 de abril al 6 de mayo de 2022, realizó servicios operativos en diferentes zonas del país, dando como resultado, en el municipio de San Carlos, departamento de Río San Juan, 8 kilómetros al noreste del puesto militar fronterizo de Jomusa, se ocuparon ocho semovientes a un ciudadano nicaragüense, los que fueron ingresados de manera ilegal al país por paso no habilitado, procedentes de la República de Costa Rica. En el muelle de La Ñoca, se retuvo a dos ciudadanos nicaragüenses, quienes ingresaron de contrabando procedentes de la República de Costa Rica, 1.495 unidades de breaker para sistema eléctrico y 22 cartones de cigarrillos, con un valor estimado de 233.000 córdobas. En el municipio de San Miguelito, departamento de Río San Juan, 15 kilómetros al noroeste de la base patrulla de El Fajardo, se retuvo a un ciudadano nicaragüense, ocupándose de la cantidad de 25.060 dólares estadounidenses, y 10.565 córdobas, asimismo una motocicleta, sin justificar su procedencia. En el municipio de El Tortuguero, región autónoma de la costa Caribe Sur, en la comunidad San Antonio, se retuvo a dos ciudadanos nicaragüenses, que portaban armas de uso civil de manera ilegal, ocupándoseles una pistola calibre 22, un revólver calibre 38, una escopeta, y 62 cartuchos. Los ciudadanos retenidos y los objetos ocupados, fueron entregados a las autoridades correspondientes, en cumplimiento de las misiones y tareas. Todo por la Patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, Todo por la Patria.